Habla la mamá de elegante, en vivo y en directo, dale. Esperamos tenerlo fuera y que, bueno, que no le pase nada, ante todo. ¿Y si dejó el de elegante? Bueno, veremos, veremos, veremos. Se sigue, se va a seguir luchando. ¿Está pidiendo que venga la gente acá? No, 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 no estamos pidiendo nada de eso. Por favor, la gente no se quede tranquila, esperando la resolución en sus casas. Están muy nerviosos, eh, no te preocupes. Bueno, gracias. Doctor, una última. El intercambio este de mensajes. ¿Por qué cree Elian que se siente un preso político mediático? Porque es un preso político mediático, claramente. Si uno me puede... Con la calificación legal que hay y la prueba en el expediente, ninguna persona hoy en nuestro sistema judicial está detenido. Está indagado en libertad. Lo que pasa es que detener a Elian es todo, es una cuestión política, trascendental, es verdad. O sea, da fama a todas las personas que participaron en la detención o en el proceso. Es decir, es un negocio tenerlo detenido elegante, lamentablemente. ¿Para quién? Para todos los que participan, y hay personas que no lo sé. Si yo supiese quién es quien me está manejando los hilos, lo diría, pero no se me puede decir hoy, después de la aparición del video y la nueva prueba, de que estas personas ingresaron con un temor de la mafia y un temor que les hizo pedir protección de testigos y un patrullero en la casa. Miren el video, por favor. Te mando eso. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí está la mamá de elegante. Dale, dale. Sí, terminó de hablar el doctor Zipola por un llamado que recibió de elegante para que se diera acá a la fiscalía. El IAN salió con una carta escrita por el IAN, donde decía estoy como un preso político. Así dice la carta. También habló la mamá, Claudia, llevándole tranquilidad a los fanáticos, diciendo que el IAN se encuentra bien, con muchas fuerzas, y esperando que mañana se resuelva esto. ¿Por qué? Porque mañana se vencen los plazos. Y dijo el doctor Zipola que van a haber novedades, para ver si lo liberan al IAN o sigue acá detenido. Bien, ahí volvemos. Ahí, Lucas, hablaba el doctor Zipola, el abogado de elegante. ¿Cómo está la situación de elegante con respecto a salir de ese lugar y ser trasladado a la DDI de General Rodríguez? O ya, como dice Ema, la versión de que puede quedar en libertad a partir de mañana. Exactamente. El día viernes sí estaba firmada la orden de traslado para elegante. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron a ir a buscarlo a elegante? La propia familia del IAN fue quien dijo no queremos el traslado, queremos que siga acá en la DDI de Quilmes porque él se encuentra bien en este lugar y no queremos traslado a ninguna parte. Bueno, es ahí donde autorizaron que se quede en ese lugar, en la DDI de Quilmes. Hace instante nada más pregunté a ver si el juez iba a ordenar la libertad en el día de hoy, lo que nos indica a nosotros que hoy elegante va a continuar detenido. Hoy no se le va a dar la libertad a el IAN. Bien, Denise, ¿qué puede pasar legalmente con elegante? Más allá que mañana sea liberado o no sea liberado. ¿Cómo sigue esta causa que tiene elegante como protagonista? Privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas, amenazas. La pena es muy alta, hasta 15 años y lo cierto es que todavía el juez tiene que resolver qué va a hacer con elegante. Puede ser que lo deje en libertad y que continúe el proceso penal o que entienda que por las nuevas pruebas en realidad no tuvo nada que ver o baje la privación ilegítima de la libertad y deje otras cuestiones como amenazas y entonces la pena baje. Pero es cierto que todavía tenemos mucho por delante. Bien, Miguel, habla de ser un preso político. ¿Por qué elegante cree que es un preso político? ¿A qué se refiere cuando dice soy un preso político? Usa el imaginario que hay sobre qué le ocurre a los que son presos políticos, que en general se plantea este concepto cuando hay alguien que por alguna motivación vinculada con alguna actividad política o alguien vinculado a la política lo mete en preso sin pruebas y puede estar demasiado tiempo preso, incluso forzando todo el proceso. En el caso que tenemos de elegante, este concepto a él le va a servir mucho a partir de ahora, sobre todo después de la aparición del video. Porque el abogado denunciante lo que planteaba es que era totalmente claro que bajo amenazas, mostrando una pistola, lo obligó a Torres, al denunciante, que ingrese en el vehículo. En las últimas imágenes que se mostraron el fin de semana, no parece que fue directamente amenazado. Es una imagen que pone en duda el relato oficial. A partir de ahí hay que ver qué decide la justicia. Bien, en vivo y en directo en el lugar. Allí está Emanuel, Ema, todo tuyo. Dale, vamos. Ema, estás en vivo y en directo. Estamos en la puerta de la DDI de Quilmes. Allí está detenido elegante. Ema, todo tuyo. Estás con el abogado, con Chipola. Estamos con el doctor Chipola. Le vamos a poner retorno. Bien. Bien, estamos ahí en la puerta de la DDI. Vamos. Gracias, doctor, por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor. Buenas tardes. De la DDI de Quilmes. Le acaba de dar una carta elegante. ¿A qué se refiere, doctor, esa carta? Cuando yo le pregunté cómo se siente, me dice, como un preso político mediático. Me dijo, ¿se la podemos mostrar a los medios? Inclusive la firmó y todo. Sí. No se estaba mirando crónica cuando estábamos hablando. Justo nos estaba mirando. Lo voy a estar viendo ahora en vivo. Bien, nos está viendo elegante ahora. Sí. Esa es la carta que le dio elegante. ¿Por qué se refiere elegante por ser un preso político? ¿A qué se refiere con preso político, doctor? Doctor, porque esto se originó con un puntero político y por Elian a no prestarse a participar en actos públicos o en apoyos políticos. Y por eso él dice ser un preso político. Y hay otros delicuentos que todavía yo no los voy a... Por ahora yo no los voy a decir, pero más adelante, si en el caso que continúe esta injusticia, voy a dar un par de detalles también de otros políticos que querían la cabeza de Elian. Por problemas personales. ¿Por qué dice que querían la cabeza de elegante? Porque es grave la denuncia que está haciendo. Se van a enterar más adelante. Pero ahora es algo que me lo dijo Elian y no me autorizó a decirlo todavía. O sea, él sabe o tiene datos de que alguien pidió su cabeza. El tema que se refiere, ¿a qué se refiere pidió su cabeza? Cuando piden su cabeza es o detenido o censurado o cancelado. Hay un montón de situaciones, ¿no es cierto? Eso no significa la muerte de él. Pero hay un político muy importante que no le cae en agrado a Elian y me explicó los motivos y eran entendibles. Bien, Miguel. Si, Paula, ¿él cree que esos motivos tienen que ver con no haber participado, no haber ayudado, algunos pedidos que le hacía a Torres? Eso y montos de dinero también. Pero en el caso de Torres tampoco es el gran político. Estamos hablando que es un puntero barrial. Que se debería analizar un poquitito más qué es que hace con las donaciones o con lo que le da al municipio, más que nada para que no se vaya al erario público a manos que son selectivas. Es decir, que reparten únicamente a personas que por interés o que les sirva la causa. Ahora, doctor, ¿cómo está elegante en este momento? Él dice, está mirando crónica. ¿Qué diría ahora elegante a las personas que lo están viendo? Que se quiere ir en libertad, me diría. Ya. Que la verdad es que no entiende. Me dijo, pero ya se mostró el video, ya se vio todo. Dije la verdad, me dijo. Yo declaré y dije toda la verdad. Le dije, bueno, hay que esperar. La verdad ahora está todo en manos del doctor Castro y, bueno, hay que aguardar a la resolución de él. ¿Y cuándo se resuelve la situación de elegante? Se tiene que estar resolviendo mañana más tarde o el miércoles, cuatro, primera hora. Bien, Miguel. Sí, por ejemplo, ¿cómo se incorporó judicialmente el video que apareció el fin de semana? ¿Y qué puede pasar a partir de eso? Porque muestra una situación, al menos en apariencia bastante distinta a la que reclama el denunciante, que fue hostigado, amedrentado y prácticamente que elegante con un arma lo hizo que ingrese al vehículo. Yo lo presenté, hice una explicación diciendo que debería de tener el cese porque la denuncia en cuestión es falsa. Y la prueba, ¿qué me van a decir ahora que es armada también por mí y que yo contraté un BMW similar al de elegante? La verdad es que ya es abrumadora, por eso solicité el cese. Es una medida, por eso hubo confusión porque varios pensaron que había pedido una escarcelación, una escarcelación extraordinaria. No, es una medida que se solicita cuando ya es, en vulgares palabras, alevoso que está detenido de manera injusta. Sobreabunda la prueba de inocencia, mejor dicho. Bien, ¿y usted cree que esta semana se resuelve la situación de elegante? Yo creo que en el día de mañana, miércoles más tardar, el señor juez va a estar resolviendo a favor. Inclusive por principio de duda debería dar la libertad. Sí, Pola, en el caso de que no se dé la libertad, que entiendo que también se refiere a peso político porque cualquier otra persona sin riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa, que igual podría salir en libertad, elegante no está saliendo en libertad, incluso habiendo declarado, o sea, presentando pruebas de que él no estuvo en ese momento o que las amenazas de las denuncias son falsas. ¿Presentaría un avias corpus en caso de que no le den la libertad? No, voy a presentar una batería de escritos que entre eso va a estar una escarcelación extraordinaria, una escarcelación común con cambio de calificación legal y el arresto domiciliario. Todas las medidas en conjunto. Ahora, doctor... Y después vamos a presentar una denuncia contra la fiscalía. Bien, ahora doctor, ¿usted cree efectivamente que elegante es un preso político? ¿Usted como abogado, más allá de la situación de él, como abogado, cree que es un preso político? Yo lo creo. Lo creo, lo sostengo ante cualquier persona. Si no, es inentendible cómo está detenido. ¿Y por qué cree...? Con la prueba acá, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora, Sigal, usted dice la prueba, ¿no?, del video que se vieron en los últimos días. No, no, pero no solo eso, ¿eh? No, no solo eso. Sí, sí, pero ¿sabe que el doctor Sigal dijo que lo iba a juntar ese video también a la causa, lo iba a presentar? Porque dice que para él es prueba de lo que su cliente estaba diciendo que era verdad, de que lo amenazaron desde dentro del vehículo y que subió. ¿Qué cree con esto? Cualquiera que vea el video y ve la prueba, claramente, entonces, porque no hay nada en el expediente, si tiene que presentarle el video que yo utilizo como defensa. Pero llama la atención... Esto para que queden claros, la fiscalía pide la detención con miles de videos, ¿alguien vio algún video? El único video que se vio es a Elian demostrando los extremos invocados por esta defensa. Es decir, que nunca obligó nada, que no había un arma de fuego, que las personas no estaban asustadas. Después no hay ningún otro video. Es decir, está preso porque una persona y su familia dice que él los secuestró, por así decirlo. Bien, pero hay tres testigos, tengo entendido, corríjame, doctor, si no es así. Hay tres testigos que hablan de un arma. Hay tres testigos que hablan de un arma. Tenemos personas... Ellos dijeron, no, porque los policías declararon, los policías declararon que, inclusive, estando, ponerle privado de su libertad, frena en un patrullero y se pone a hablar con el policía. Y estas personas no le manifiestan absolutamente nada al policía. Los policías declaran eso, también mienten los policías. Acá mienten todas las personas, menos los denunciantes y los familiares del denunciante. O sea, ¿usted cree que todo esto está armado para meter preso a Elegante? Claramente, claramente. ¿Qué familiares? Eran cinco familiares, ¿no es cierto? Ninguno llamó el 911 cuando esta persona se subió al auto. Si estaba secuestrado, privado de su libertad, todos temían porque apareciera muerto en un campo. ¿Por qué no llamaron al 911? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque no me van a decir que no confían en la justicia, porque lo primero que hicieron fue hacer la denuncia penal. Miguel, si por entonces, ¿cuál es el argumento para defender esta situación? Que bajo amenaza lo metieron al vehículo y los familiares no hicieron una denuncia en el 911, no reclamaron a nadie. ¿Por qué es falso? Por eso apareció un video que ahora demuestra lo que yo estoy diciendo. Si alguien me puede explicar a mí, con lógica, ¿no es cierto? El video y el no llamado el 911, si alguien me dice, no, no, pará, yo te voy a dar una explicación por qué con ese video y aún con el video y no llamando el 911, ¿pudo haber una privación ilegítima de la libertad o un temor en las personas? Y bueno, la verdad es que estaría para hacer una película en Hollywood porque yo no le encuentro explicación y mirá que soy abogado penalista que nosotros buscamos explicación a lo inexplicable. Ahora, él está detenido, Elegante está detenido, lo vio hace un ratito nada más. ¿Puede mostrar la carta que él le dio a usted para mostrarnos a nosotros? Sí. ¿Lo puede mostrar? Porque él dice que es un preso político. Lo que va a mostrar Chipola ahora tiene que ver con una carta que escribió hace instantes Elegante en su calabozo. Esto lo escribió él. Esto lo escribió Elegante. Dijo, soy preso político mediático. ¿A qué se refiere cuando dice preso político mediático, doctor? Esa es la carta que escribió él, puño y letra de Elegante. Porque él no se considera un político, sino un personaje famoso, por eso puso lo de mediático. Bien. ¿Cuándo vuelve a ver usted a Elegante? Espero que en libertad el día de mañana. Lo tengo que dejar que voy a entrar a hablar con los familiares. Bien, bien. Pero yo creo que si sale todo bien, mañana tendría que estar en libertad si realmente existe la justicia. Bien. Bien, doctor. Gracias por atendernos. Gracias por estar ahí. Esa es la carta que escribió. Y Elian manda saludos a Crónica. Gracias a Elian. Me pido. Un abrazo. Y además, doctor, ¿él tiene la posibilidad de hablar por teléfono ahí? ¿Él tiene en algún momento una posibilidad de hablar por teléfono? No, no tiene, pero me dijo cuando adquiere la libertad va a dar una entrevista en Crónica. Bien. Apenas salga vamos a hablar con él. Porque él está ahí adentro. Él, si tiene la posibilidad de hablar con usted y usted está con él. Nosotros también queremos escuchar su versión. Nosotros queremos escuchar lo que dice Elegante. Escuchamos todo lo que tiene que ver con el doctor Sigal, que tiene que ver con el denunciante. Estamos escuchando al abogado de Elegante, que tiene que ver con lo que estamos mostrando ahí. Se considera un preso político mediático. Y además, vamos a hablar con Elegante en algún momento para que él dé su versión. Doc, gracias por atendernos. Estamos ahí. Emanuel, estás en vivo y en directo. Dice ahí el doctor Chipola, el abogado de Elegante, que hay muchas personas que están ahí en la puerta. Ema, dale. Estás ahí. Vamos. Sí, tal cual. Es así. Está el grupo de amigos, de familia, lo que es denominado la mafilia, aguardando que la descarcelación, la puesta en libertad del IAN en cualquier momento, como recién marcaba el doctor Chipola, creen que el video es una prueba contundente de que nadie habría obligado al denunciante a subir al vehículo. Vamos a acercarnos un poquito acá a la parte donde están todos los familiares y amigos. Bien, me siento un preso político. Acaba de escribir Elegante. Sí. Quieren la cabeza de Elegante. Lo dijo Chipola el doctor. Y Elegante, Elegante, escribió en una hoja de su puniletra, soy un preso político mediático. Esa es la imagen, esa letra, ese papel es de Elegante. Él escribió esto. Él siente desde su lugar de detención, ahí en la DDI de Quilmes, que es un preso político mediático. Y dijo, en algún momento...